Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la indulgencia plenaria de la porciúncula? Bueno, los días primero y segundo de agosto, el día uno y dos de agosto, se puede ganar esta indulgencia plenaria de la porciúncula o también llamado el perdón de Asís. Debemos visitar una iglesia franciscana de frailes franciscanos o de monjas clarizas. La etimología procede del latín portiúncula, diminutivo de portio o pedazo. Esta historia se remonta a los tiempos del Papa Liborio en el año 352 y 366, cuando los eremitas del Valle de Josafat llevaron a la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís unas reliquias de la tumba de la Virgen Santísima. De acuerdo con la misma tradición, a mediados del siglo VI pasó a depender de San Benito. Poco se sabe de ella hasta que, a principios del siglo XIII, el abad de San Benito del Monte Subacio se la confirmó a San Francisco de Asís, encomendándole una función bien precisa, convertirla en la sede de su orden. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para ganar dicha indulgencia plenaria? Es triste, pero pocos católicos sabemos cuáles son las indulgencias parciales y las indulgencias plenarias. Bueno, en este caso, para ganar dicha indulgencia del perdón de Asís, desde el mediodía de este primero de agosto, hasta y todo el día del día 2, que es día de Nuestra Señora de los Ángeles, para ganar esta indulgencia, debemos de hacer una muy buena y dolorosa confesión. Cabe resaltar y comentar que para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, tenemos que hacer una muy buena confesión. Y para hacer una buena confesión, necesitamos cumplir con los cinco pasos para hacer una buena confesión. Rápidamente, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados verbalmente al confesor. Y número cinco, cumplir con la penitencia. Si yo me voy a confesar, pero solamente platico, no me arrepiento, no me duele, mis pecados no son perdonados, porque para que Dios nos perdone, necesitamos estar arrepentidos. Bueno, pues paso número uno, hacer una muy buena y dolorosa confesión. A no ser que la persona que quiera ganarla, se confiese cada ocho o quince días. Pero todo debe a estar arrepentidos, como decíamos, en el acto de ganar la indulgencia de todos sus pecados hasta los veniales. Puede hacerse esta confesión ocho días antes o dentro de los siete días siguientes. Es importante, pero tenemos que tener en cuenta que para que una confesión sea válida, tenemos que tener dolor de los pecados, confesarlos completo y hacer propósito firme de enmienda. Los cinco pasos para una confesión. Número dos, es indispensable comulgar el día primero de agosto o el día dos de agosto, o dentro de los siete días siguientes. Tanto la confesión como la comunión pueden hacerse en cualquier iglesia. Tanto la confesión como la comunión pueden hacerse en cualquier iglesia. Número tres, visitar en el dicho día, entre el mediodía primero de agosto y el crepúsculo del dos de agosto, una iglesia franciscana con intención de ganar la indulgencia, rogando a este fin por las intenciones del Santo Padre, rezar un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por las intenciones, salud, obras y trabajo del Santo Padre. También esta indulgencia se puede ganar por las almas benditas del purgatorio, por uno mismo o por las almas benditas del purgatorio. No la puedo ganar por algún pariente mío vivo. Puede ser por un pariente mío, padres, hermanos, amigos, conocidos, difuntos. Por mí que estoy vivo o que estoy todavía en este mundo, y sí tengo que estar vivo porque tengo que estar en estado de gracia, recién confesado. Bueno, entonces, esos son los tres pasos casi en todas las formas o en las indulgencias que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a ganar esta gracia. Hacer una buena confesión, asistir a la Santa Misa, comulgar, en este caso, visitar un templo franciscano o un convento de clarizas, y rezar por las intenciones del Santo Padre con la intención de ganar la indulgencia. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria y un Credo. Desde 1216, la concesión de la indulgencia de la porciúncula se dio en 1216, cuando San Francisco partió para Perusa junto al hermano Maceo para ver al Papa Honorio III. Una noche anterior al mismo Cristo y la Santísima Virgen, rodeados de ángeles, de santos ángeles, se le habían aparecido en la capilla de Santa María de los Ángeles en Asís. En esta aparición, el santo le pidió al Señor le concediera una indulgencia a cuantos visitasen la iglesia dedicada a la Virgen bajo la advocación de María de los Ángeles. El Señor aceptó y le ordenó que se dirigiese a Perusa para obtener del Papa el favor deseado. El Santo Padre concedió dicha gracia. En 1966, el Papa Pablo VI publicó la Carta Apostólica Sacrosanta Portiuncula Ecclesia en ocasión del 750 aniversario de la concesión de la indulgencia de la porciúncula, donde expresó que la institución de esta indulgencia sea celebrado de manera que verdaderamente la porciúncula sea aquel lugar santo donde se consigue el perdón total y se hace estable la paz con Dios. Explico un poquito más, hermanos. Esta indulgencia puede ganarse del 1 al 2 de agosto. Y el perdón de Asís o jubileo de la porcíncula consiste, porque es una indulgencia plenaria, consiste en el perdón total de las penas merecidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me voy a confesar arrepentido, claro está, Dios me perdona por pedir perdón y por arrepentirme de las faltas que he cometido. Pero queda la pena. Las penas merecidas son la consecuencia de lo malo que hice, de la ofensa que causé, del dolor que he provocado, de mi pecado. Pero ya me confesé, podemos decir, sí, ya me arrepentí, sí, Dios te perdona si te arrepientes. Pero quedan las penas merecidas. Y entonces en esta indulgencia plenaria se nos perdonan. Recibimos el perdón total de las penas merecidas por todos los pecados cometidos ya confesados y perdonados en el pasado hasta el día en que se recibe esta indulgencia. Por eso San Edigio, compañero de San Francisco, solía decir, Si el mundo supiera las gracias que se obtiene en este lugar, la porciúncula, no sólo vendrían gente de los alrededores, sino también de los confines de la tierra, y no sólo los fieles, sino también los infieles. Resulta, hermanos, que nosotros podemos tener 20, 30, 40, 50 años. Podemos ser personas de fe, de devoción e ir a la iglesia. A veces por falta de conocimiento, por no leer suficiente nuestra fe. No sabemos de estas gracias que nuestra Santa Madre Iglesia nos concede y que podemos recibir el perdón total de nuestras penas merecidas. Porque si yo me confieso, seguido, posiblemente una vez al mes, o una vez al año, como lo manda la Santa Madre Iglesia, al menos, no que tenga que ser una vez al año. De hecho, tendría que ser cada 15 días o cada mes, como dice la Santísima Virgen en las apariciones. Entonces, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero si nosotros no sabemos reparar nuestras faltas con oraciones, sacrificios, ayunos, penitencias, visitas al Santísimo, con santas misas, con actos de constricción, con viacrucis, para que se nos perdonen las culpas, ayunos, buenas obras, sacrificios, obras de caridad. Entonces, nosotros, aunque nos confesemos seguido, y se nos perdonen los pecados, no iríamos al infierno, claro está, pero sí iríamos al purgatorio. Y por todas esas penas merecidas por nuestros pecados, podríamos pasar mucho tiempo. Recuerden que cuando Nuestra Señora de Fátima se le apareció a los tres pastorcitos, Lucía le preguntó que tenía una amiguita que acababa de fallecer hacía poco, que sí estaba en el cielo. La Virgen Santísima le dice, sí está en el cielo. Y le dice, mi amiga también ha muerto, creo que María Nieves, no recuerdo el nombre, dice ha fallecido, y ella está también en el cielo. No, dice la Virgen, ella está en el purgatorio y estará ahí hasta el fin del mundo. Imagínense, en 1917, cuando se apareció la Virgen de Fátima, en un pequeño pueblo, donde poca gente y no había tanta cosa sucia que tenemos el día de hoy, una muchachita que murió, una jovencita, que habrá cometido para que esté en el purgatorio hasta el fin del mundo. Pues entonces lo manejamos como ejemplo, como testimonio de boca de Nuestra Madre Santísima. ¿Cómo nos irá a nosotros si no reparamos a tiempo todo eso? Entonces, hermanos, nuevamente, no perdamos esta oportunidad de recibir el perdón total de las penas merecidas por todos los pecados que hemos cometido, que aunque ya confesados y perdonados, necesitamos pagar también las penas, las consecuencias. Esta indulgencia se puede ganar desde el mediodía del primero de agosto y todo el día del día 2 de agosto, día de Nuestra Señora de los Ángeles. Bueno, necesitamos visitar una iglesia de San Francisco de Frailes Franciscanos o una iglesia o templo o convento de Hermanas Clarisas y rogar por el Santo Padre. Haberse confesado, visitar un templo franciscano, recibir la Sagrada Comunidad en la Eucaristía, orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa, un credo, Padre Nuestro de María y Gloria y esta indulgencia también se puede ganar, como decíamos, por las almas benditas del purgatorio. Para esto, después de habernos confesado y comulgado, si ya la obtuvimos para nosotros, es necesario salir del templo y entrar y volver a rezar por las intenciones del Santo Padre con la intención de ganar la indulgencia para las almas del purgatorio. Bueno, pues esta es nuestra historia del día de hoy. Espero que quede claro. De todas maneras, pueden regresar el video o buscar en la internet más información para que todos aprovechemos esta indulgencia plenaria. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.